Académicos e investigadores de problemáticas sociales relacionan estas nuevas formas de la prostitución y el reclutamiento con jóvenes cuyo estrato socioeconómico es alto y el fácil acceso desde otros países a través de redes sociales o internet. Esto no solamente es exclusivo de poblaciones de estratos socioeconómicos bajos, no acogido los estratos socioeconómicos medios y altos. ¿Esto por qué? Porque es una prostitución que en cierta medida puede ser rentable por los ingresos que se dan, ingresos que pueden variar entre 1.500.000, 2.000.000, 3.000.000 quincenalmente. El pago en dólares o euros es el principal gancho. El turismo sexual, triste realidad de Medellín, está altamente relacionado con prácticas como las damas de compañía o el pago por ver a través de las webcams. Son cuatro modalidades que han abordado mucho a la población universitaria, en tanto tienen que formación, destrezas, habilidades sociales que les permite interactuar con las diferentes personas y eso hace que sea más rentable para ellos. Un estudio del Centro de Consultoría del Conflicto Urbano indica que redes criminales internacionales estarían pagando para reclutar jóvenes en universidades de la ciudad. Conformada en ese momento por españoles, por norteamericanos, por canadienses y luego participarán israelitas de esta red internacional que utilizaban señuelos para secuestrar o convencer a niñas vírgenes de entrar a esa red sexual criminal. El fenómeno es clandestino, quizás por eso autoridades como la Alcaldía de Medellín no han recibido denuncias directas. Las autoridades competentes aún no nos han notificado de la presencia de carteles o de algo como tú lo llamas, porque eso requiere de una denuncia y una investigación judicial. Colegios públicos y también privados estarían en la mira de los proxenetas y redes de prostitución en Medellín.